Es un impresentable. Carlos Lampe arremete contra arquero de Australia. La selección peruana cayó en penales ante Australia y quien llamó la atención fue Redmine, arquero australiano que entró únicamente para la definición de los 12 pasos y bailó frente a los futbolistas incaicos. Por ello, el guardameta se ha llevado críticas de todas partes del mundo y una de las personas indignadas fue el boliviano Carlos Lampe. El conocido portero antiplánico sostuvo una entrevista con TNT Sports en donde se le preguntó sobre el desempeño del guardameta australiano en la tanda de penales ante Perú. Acto seguido, el futbolista de la selección boliviana no dudó en arremeter contra su colega de profesión. Lo del arquero de Australia es impresentable, señaló. Como se sabe, el hecho de que el futbolista haga pasos extraños durante los penales se tomó como una burla para muchos futbolistas profesionales, hinchas y periodistas deportivos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!